Dice, resuelva dependiendo del valor de lambda el siguiente sistema 2 lambda x más 2y más 3 lambda z igual a 1 lambda x menos lambda y menos z igual a 2 y x menos y menos z igual a lambda entonces lo que te dije que hace la matriz, la matriz ampliada la matriz sería, yo escribo siempre la ampliada la matriz está adentro, sería 2 lambda 2 3 lambda 1 lambda menos lambda menos 1 1 menos 1 menos 1 lambda aquí me va a faltar 2 y la matriz sería esta entonces hay que estudiar el rango de A y el de A' para estudiar el rango de A lo que hago es este determinante 2 lambda 2 3 lambda lambda menos lambda menos 1 y 1 menos 1 menos 1 una solución va a ser 1 yo lo veo ya lo veo esto sería lambda por 2 lambda 2 lambda cuadrada menos 2 más 3 lambda cuadrada 2 lambda cuadrada menos 2 menos 3 lambda cuadrada más 3 lambda cuadrada menos 2 lambda cuadrada menos 2 menos 3 lambda cuadrada más 3 lambda cuadrada menos 2 lambda más 2 lambda esto sería vamos a ver vamos a ver 2 lambda cuadrado menos 2 menos 3 lambda cuadrada menos por menos más 3 lambda cuadrada esto es menos 2 lambda y esto es más 2 lambda porque tiene un menos aquí menos por menos más con el menos que lleva de por sí ya es 2 lambda y aquí es con el menos que tiene 2 lambda menos lambda cuadrada uy no menos lambda cuadrada no 2 lambda cuadrada menos 2 igual a 0 pues esto queda lambda cuadrada igual a 1 así que lambda más 1 y menos 1 entonces ¿qué puedo decir yo con esto? puedo decir que si lambda es distinto de 1 y lambda es distinto de menos 1 el rango de A es 3 y A' A como está dentro de A' también es 3 y entonces es un sistema ¿cómo? compatible determinado y es igual número de incógnita que no lo he puesto que es 3 también ¿vale? ¿estáis bien? ¿no? vale ahora tengo que estudiarlo cuando lambda vale 1 y cuando lambda vale menos 1 ¿hmm? sí hay que estudiarlo para cada caso entonces me cojo que lambda vale 1 me queda 2 2 3 1 1 menos 1 menos 1 2 1 menos 1 menos 1 1 entonces no tengo que hacer nada para ver que es un sistema incompatible yo no tengo que hacer nada ¿por qué? porque esta fila es 1 menos 1 menos 1 da 2 por un lado y por otro lado da 1 no puede ser es imposible ahora ¿cómo habría que hacerlo para hacerlo bien? pues si no te das cuenta habría que coger yo ya sé que este determinante vale 0 ¿hmm? porque cuando es 1 ya sé que vale 0 ahora tengo que coger dos columnas de esta con una de esta y ver si vale 0 o no vale 0 dos columnas de esta con una de esta entonces me cojo 2 1 1 2 menos 1 menos 1 1 2 1 lo voy a hacer y me va a dar distinto de 0 con lo cual el rango de A' va a ser 3 y como el rango de A es 2 es incompatible esto sería menos 2 más 4 más 1 más 1 más 4 menos 2 da distinto de 0 ¿vale? da 6 distinto de 0 esto significa que si lambda es 1 el rango de A es 2 pero el rango de A' es 3 como son distintos sistema incompatible y ahora viene el divertido borro si lambda vale menos 1 me queda menos 2 2 menos 3 1 menos 1 1 menos 1 2 y 1 menos 1 menos 1 menos 1 yo no sé como este sistema a primera vista no sé si el rango de A' es 3 o no entonces el rango de A es 2 pero el de A' no lo sé ¿cómo lo hago? pues tengo que hacer todas las combinaciones posibles de filas de aquí con esto es decir tendrán que coger la primera con la segunda con la cuarta la primera con la tercera con la cuarta y la segunda con la tercera con la cuarta y solo si todos dan 0 es compatible indeterminado también puedes hacerlo por Gauss pero si pero lo ha hecho de todas maneras eso es determinante pero este me da a mí que va a ser compatible indeterminado me da a mí entonces yo voy a hacer los tres determinantes posibles uno sería menos 2 menos 1 1 2 1 menos 1 1 2 menos 1 que esto sería 2 más 4 más 1 menos 1 menos 4 menos 2 efectivamente me da 0 que me da a mí en la nariz que va a ser así me da a mí en la nariz ahora cojo la primera con la tercera con la cuarta esto se podría ver teniendo práctica se podría ver del tirón pero bueno esto sería menos 2 menos 6 más 1 más 1 menos 4 más 3 esto es menos 8 menos 8 menos 6 uy da 7 da distinto de 0 si da distinto de 0 es compatible incompatible porque ya el rango de A' también es 3 pero no me quedo tranquilo claro y el rango es 3 o sea porque puedes encontrar 3 columnas que son linealmente independientes de esta manera lo voy a hacer otra vez esto sería menos 2 bien menos 6 bien más 1 bien más 1 bien menos 4 bien más 3 pues entonces si lambda es igual a menos 1 también rango de A es igual a 2 rango de A' es 3 y es sistema incompatible te digo lo normal que ponen selectividad no es la lucida que sea compatible indeterminado pero en este no y yo me tengo que ir que sea lo en